Miren que ya no se vea miedo de que no se ha tocado eso. Ahí va el tío de esta tira. Como el que va a tocar los dedos. El redoble, sí. Qué fea, mira. Para la zuri. Se parece a la zuri. Es que van todos los sanos ahí. Gil. Huelto. 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 Es que van todos los sanos ahí. Ahí van allí. Huelto y la zuri. Madalita. Huelto. Huelto. ¡Hilbertito! ¡Hil! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Hil! ¡Mira, Hil! ¡Mani!